Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión por medio del canal. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero comentarte un tema vinculado al Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 y la participación y utilidad de los trabajadores. Es importante recordar que el tema de participación y utilidad de los trabajadores es tratado por una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad y hay que recordar que también esta organización ha emitido la resolución que aprueba el Plan Contable General Empresarial Modificado 2019, así como la versión anterior. Aparentemente habría una suerte de contradicción, ¿qué es lo que se tiene con respecto a este Plan Contable? Veamos. La resolución 046-2011 que nosotros estamos visualizando aquí es aquella que nos dice cuál es el tratamiento que vamos a tener nosotros con respecto a la participación en las utilidades desde la perspectiva de las normas internacionales de información financiera. El artículo número 1, como nosotros podemos precisar aquí, señala lo siguiente. Precisar que el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores en las utilidades determinadas sobre bases tributarias deberá hacerse de acuerdo con la NIC 19, beneficios a los empleados. Y no, hay que remarcar esta palabrita, y no por analogía con la NIC 12, impuesto a las ganancias o la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Bien, resulta que en el Plan Contable General Revisado, nosotros teníamos una cuenta que era la 87, que trabajaba el tema de participaciones. Y luego, en el Plan Contable General Empresarial 2010, teníamos la 87 con participaciones, en versión corriente y diferido. Pero justo en el año 2011, es decir, a la par de entrada en vigencia del Plan Contable General Empresarial, se elimina ese tratamiento del 87 y se opta por usar la NIC número 19. Recordemos que esta resolución data de entrada en vigencia a partir del ejercicio 2011. Perfecto. Si yo ya sé que voy a aplicar la NIC número 19, la pregunta es, ¿cuál sería el tratamiento contable a darle con respecto a esta situación? En primer lugar, la NIC número 19 nos señala, dentro de beneficios a los empleados a corto plazo, en su párrafo 9, que forman parte de este concepto, la participación en ganancias. Es decir, nosotros ubicamos el concepto de participación de utilidades aquí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento contable que debemos darle desde la perspectiva de esta NIC? Para ello, podemos revisar el párrafo número 11, que nos habla acerca del reconocimiento y medición. Como tenemos nosotros la duda acerca de si va a ir como gasto, va a ir como activo, va a ir como pasivo, este es un problema que nosotros vamos a abordar desde la perspectiva del reconocimiento. Como sucede con las normas internacionales de información financiera, cuando nosotros vamos a hablar del reconocimiento, se va a dar en función de los elementos de los estados financieros. Recordemos que las normas internacionales de información financiera hablan en función de los elementos de los estados financieros. Así que nos ponemos una cuenta dentro de una NIC. Nos dice que vamos a usar aquí, por un lado, un pasivo, se entiende que por el lado del abono, y por el otro lado, un gasto. El asiento general, si lo podemos decir así o por defecto, sería un gasto contra un pasivo. Sin embargo, la misma NIC número 19 nos plantea una situación excepcional. Fíjense, a menos que otra NIC requiera o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de un activo fijo. Por ejemplo, la NIC 2, la NIC número 16. Para citarte un caso sería el siguiente. Yo tengo obreros en una empresa industrial. Les voy a pagar participación en utilidades a estos obreros. Y lógicamente esa participación calificaría bajo NIC 2. La pregunta es si es que nosotros lo vamos a considerar dentro del costo o el gasto. Pero ello deriva en otra situación que queremos abordar. Si tenemos claro que no se aplica la NIC número 12 por analogía y se aplica el concepto del gasto o de manera excepcional NIC 2 y NIC 16, lo que nosotros nos preguntamos es por qué el plan contable general empresarial modificado 2019 dentro de uno de los cambios que nos propone. Entendemos que la 6 se refiere al concepto de gasto, pero que finalmente a nivel de destino puede derivar en dos posibilidades. Una como gasto en la 6 y otra como 9. En el caso de la 9 puede ser costo o gasto. Lo que preocupa y genera dudas en sí es la inclusión de estos conceptos a nivel de subdivisionaria. Es decir, la 6294 participación corriente y la 62942 participación diferida. Lo que nos preguntamos es si yo voy a aplicar NIC 19, en qué parte de la NIC 19 me hace referencia a estos conceptos corriente y diferido, que como ustedes sabrán, son más típicos de la NIC 12 que de la NIC 19. ¿Se ha producido una contradicción por parte del Consejo Normativo de Contabilidad? ¿Ha habido un error en el tema del plan contable general empresarial? Son preguntas que tendrán que resolverse. No sabemos si el plan contable corregirá esta situación o nos brindará a través de algún documento una explicación acerca de este tema. Que no afecta el cierre del 2019, pero sí va a afectar el cierre del 2020. Un colega, por ejemplo, que va a contabilizar su participación en las utilidades de los trabajadores. ¿Usará la 62941 o la 62942? Ojo, que cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de participación de utilidades de los trabajadores, partimos de la base que nosotros vamos a entregar esto en un corto plazo. Y no tenemos la certeza si va a darse a largo plazo. Hay que tener cuidado con eso. Si tú quieres usar corto plazo y largo plazo para corriente y diferida, que no parece lo correcto, más bien lo corriente y diferido está asemejándose al tema de lo que es la NIC número 12. Ahora, si bien es cierto en el plan contable todavía nosotros contamos con rezagos en la parte del activo y pasivo con el concepto corriente y diferido, creo que con la resolución que te comenté al principio, eso quedaría eliminado. Veamos qué nos dice el Consejo Normativo de Contabilidad en los siguientes días o meses. Ya estamos el 2 de diciembre, estamos a puertas de implementar este tema. Los gastos, recuerda, van a afectar la contabilidad a partir de la contabilización de gastos a partir del 1 de enero del 2020. Tenjamos cuidado con este detalle y sobre todo cómo afecta nuestro balance de comprobación que vamos a presentar a la Administración Tributaria. Amigos, si los comentarios te fueron de utilidad, te sugiero que te suscribas a nuestro canal por medio del enlace que figura al pie del presente video y accede a un mayor volumen de material con respecto a estas situaciones y otras vinculadas al plan contable general empresarial. Muchas gracias por tu atención.